Silvano Aureole Esconejo, gobernador de Michoacán, y mi invito conminó a partidos políticos y a candidatos triunfadores y vencidos a cerrar el capítulo de la jornada electoral. Es tiempo concluido este proceso de que cada quien atienda lo que le toca y que no exista más confrontación. Creo que si queremos avanzar, es el camino que se debe seguir. Así lo dijo el gobernador. Una invitación a que ya cerremos este capítulo, porque la política, el ejercicio de la política y las jornadas electorales son cosas que generan mucha pasión. Y es natural, somos seres humanos y hay cosas que nos apasionan y nos entregamos a ellas. Pero concluido el proceso, hay que seguir con, atendiendo los asuntos que nos corresponden, cada quien en las cosas que le tocan, y cerrar el capítulo de la confrontación, en aquellos espacios donde la haya habido, cerrar ese capítulo. Yo visualizo o defino este tema como una competencia legítima por la búsqueda de un encargo público, una representación popular, pero no somos enemigos, no somos adversarios, no somos rivales. Es una jornada en donde hay, este, cada quien tiene los de su preferencia, cada quien define con qué candidato, qué partido le parece mejor, y punto. Pero que eso no nos es de vida. Hay muchas cosas que tenemos que resolver juntos y que están mucho más allá de una disputa de carácter electoral.